ok brother el día de hoy vamos a jugar minecraft para lo que no saben que es minecraft minecraft es un juego donde prácticamente de jerez un puta aquí va ya bueno la cosa es que estamos en un server de minecraft minecraft en variado esta madre es como decirte para arquitectos o ingenieros de la puta madre porque acá hay un policía bueno para no darle fama a este servidor ay carajo se me legió para darle fama a este servidor lo voy a tapar al lado derecho con imágenes muy sensuales de nuestro querido chayanne y variadas así que vamos a entrar uno de estos mini servers o sea minijuegos de aquí del server no como tienen sus especiales y todo por ejemplo mira acá dice 30 rumbo de habilidad a su supervivencia arena pvp muchos juegos del hambre creo juego party games no sé qué es eso destruye el nexus tampoco no sé qué es eso bedwars que tampoco no sé qué es eso lo que iguales menos voy a saber a mamoncita en la capa de la bestia supongo que es escapar de una bestia así que vamos a darle bienvenidos a juta madre dejen leer carajo a su puta no bienvenidos a escapar de la vez hay un total de 198 usuarios en escapar de la bestia pero compras a vayanse a la mierda bueno porque todos se avientan acá a ver vamos a chequear el game over asesinato de bestia asesinato de bestia to kill bestia hay que ser una bestia acá bueno y le ha dado unas buenas metiditas de este tipo de juegos y para recuperar mis momentos rata no todos hemos tenido nuestro tiempo rata alguna vez y más lo que hemos sido del 2002 de 2013 así que vamos a darle ok no me tocó ser bestia ese hueón que ven ahí le toca ser bestia porque tiene que haber una bestia en este tipo de minijuegos y acá la gente se puede meter en la skin del quien chuche se le dé la gana yo no juego ha sido totalmente minecraft yo prefiero jugarlo con gente porque solito y me paro que la veces de la libertad no mierda hoy donde está la salida no hoy hoy hay tales todos tienen su momento pero también ya puedes avanzar hacia adelante hasta que la gente la pechorra los botones cosas que se me no presionale presionale hoy 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 ahí está ahí está ahí está pasa pasa me siento como en mi mano no uy mira si no hacía caso la estupidez que acabo de hacer a esta cosa que nos dan a todos es como uy está la bestia bueno es un checkpoint tu lo presionas acá y te teletraportas a ese checkpoint lo bueno de algunos ministerios te dan una oportunidad de vida si te cae desde el helado acá muere ok eso ahí lo blanco que ven no es en este la araña y uy el parecer alguien cogió una armadura y va a matar a la bestia pero yo también quiero una armadura no me aseguro de un pata poco no es que digamos la gran cosa no un parkour prácticamente todo este tipo de juegos son parkour o sea la cosa es habilidad acabe y llegué y una regeneración función de velocidad posición de fuerza ok una armadura para sacernos poderosos y ahora dónde está esa bestia para los que no saben que es este tipo de cosas son pociones las posiciones te dan diferente variante de cosas o habilidades raras como por ejemplo per fuerza velocidad más pingón la cuestión es que esto nos ayuda para matar a la bestia nos dan este tipo de habilidades para poder matar a la bestia no jota siempre siempre hoy ok vamos a darle una partidita más y vamos a los otros tipos de ser también otra cosa que quería y soy la bestia bien a pistola de madera en la mano un muso es una pistola que les va de diamante la gente está ahí oigo bueno haga el cualquiera se puede meter la skin que quiera o sea puedes encontrarte es un vato con el fan de mujer que es lo muy común acá en este tipo de servidores para echar por eso es un niño rata como se les describe uy corre corre que te pido espillo a muere muere que es esto uy hola hola que tal muere quien eres esta muere uy mira este mira este ultra kill que me hago brother uy me he matado a cinco eh quien sigue here's johnny hola maderita muere puto ok ahora creo que alguien ha cogido la super armadura y debo tener cuidado para poder llegar hasta allá ven 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 no no les digo muere puto muere uy cogí armadura que chévere muere eeeh ah ya lo ralentizo por así ok se murió no jodas no puedo llegar en serio a su entonces quien hace este tipo de juegos a la mierda corre 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 ya probablemente uno de esos haya cogido la super armadura eso es un problema porque si uno de ellos llega al final con una armadura de mierda como vieron hace unos minutos y nos matan pues somos novios o ya no no les digo hay gente que viene acá para chapar nada más hoy hoy no joda a su madre ok ok debo idear un plan para matar ese pata que tiene la super armadura y ganar este juego así que van a ver a su moda pro xx 2019 más nada de km ok vamos a llegar a la super armadura no jodas ah ok vamos a matar el oxigeno el oxigeno chau el oxigeno y está regresando que juego pues tengo tres chances para chapar la armadura no jodas o es huevón o no quiere o quiere que gane epa epa no 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 y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo ah acá y ven y para que chucha me dio un buen no e no Ay, no sé quién chucha diseña este tipo de juegos Pero me está llegando No sé, hay gente que es así O hay algunos que son de... ¡Ah, la mierda! ¿En serio? Ese día algo cambió dentro del Otsu Ok ¿Por qué? ¿Dónde está mi armadura? Tenía un escudo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Gané? 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 ¡Lol! Sin hacer nada, se muere el pata Bueno, como acaban de haber sido el más pro en este momento Felicítenme, carajo ¡Mierda, eh! ¿Qué chucha te hace esa movida? ¡Gané! 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 Gracias por ver el video.